De acuerdo con las cifras entregadas por el DANE, las exportaciones colombianas cayeron en marzo en un 28,5 por ciento comparado con el mismo mes de 2019. Las ventas pasaron de 3.344 millones de dólares a 2.393 millones. Las exportaciones de combustibles y otros productos extractivos durante el tercer mes del año cayeron en un 52 por ciento. Las ventas externas pasaron de 1.944 millones de dólares a 932 millones. Durante marzo solo se exportaron 17,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representa una caída del 10 por ciento frente a 2019. El carbón cayó en un 30,8 por ciento mientras que el ferroníquel dejó de exportarse en un 11,8 por ciento. Sectores como la manufactura, por el contrario, presentaron crecimientos. Esta industria tuvo un incremento en sus ventas del 1,3 por ciento con 625 millones de dólares vendidos. También los productos químicos subieron las exportaciones en un 9,3 por ciento. Por su parte, la agricultura también presentó resultados positivos con un crecimiento del 2,1 por ciento con ventas por 640,2 millones de dólares. En contraste, las exportaciones de café bajaron en un 12,3 por ciento a pesar de que el dólar alcanzó sus máximos históricos por encima de los 4.000 pesos. Durante marzo, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con un 26,7 por ciento del total de las ventas, seguido de Panamá, China, Ecuador, Brasil, Turquía y México.